Marvellous, levantate o estarás castigado. Papá, ¿por qué tengo que ir a clases? Porque es una obligación de leyes del Howard Johnson de los Estados Unidos. ¿Me llevas a McDonald's? No vamos a McDonald's, vas a ir al colegio, vaya, te comportas mal o estarás castigado. Muy bien clases, hoy vamos a hacer matemáticas, ¿cuánto es 9 más 8? Fácil son las narices largas de tu abuela. Ándate para la dirección ahorita mismo. No iré a la dirección si no quiero idiota. ¿Cómo te atreves a decirme eso? Periódico y miaula ven conmigo a la dirección. Por favor no me hagas esto se lo juro. No me importa tu disculpa venga conmigo a la dirección. Así es Jaquel o que Nerol se comportó mal en mi aula no puedo creer eso. Ok ahora voy a llamar a sus padres. Vieron que él se comportó mal no lo creo. Ok Carlos Morales eso fue muy malo quélico pero lo íbamos a enviarlo a Perú y pero ya no por sus comportamientos lo vamos a castigar. Iba a dormir sin ventilador. Marbelous como te atreves a comportarte mal en la escuela eso es todo estás castigado 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 por mil de días. Vete a tu cuarto y como estás castigado te he prohibido usar la laptop del... Aaaaaaaaaaaaaaa.